¡Suscríbete! 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 No sé precisamente cuál es la dirección, cuál es la día para poder medir esta amonía No sé precisamente ese calor, en los décimos atrasados, con los pies echados Vivo encantado, intentando vivir el día a día Sin importar la motivación, vida, cultura, monotonía Viviendo para pagar las cuentas de cada día Me subito al descontento, me subito al descontento Me subito al descontento, me subito al descontento Me subito al humano Pongo mis servicios a la construcción Pongo mis servicios para la generación Pongo mis servicios a la construcción Pongo mis servicios para la generación Responsabilidad con el ser humano Responsabilidad con el que está a tu lado Responsabilidad con el ser humano Responsabilidad con el que está a tu lado Vamos a la playa, a pasarla bien con los friends Y si quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi chorro y mi toalla El que no quiera venir pues que no vaya Playa, a pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi chorro y mi toalla El que no quiera venir pues que no vaya Sentando al otro tiempo sin que quiera pensar Todo lo que sufrimos es solo al Sentando al otro tiempo sin que quiera pensar Todo lo que sufrimos es... ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué no puedo hacer cambiar? ¿Cuál es la verdad? Y dime cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué no puedo hacer cambiar? ¡Ahora, Cris! Se amanece a Martín 4-0, sangre fría Se marca la cerilla de la vida de la mentira La pasamos a la casa, los primeros, dos, dos, dos De este piquetero, casa, dinero, jubilado Vamunarte a prosperity la casa, vigilante Policía asesina que te mata sin piedad Policía que brilla y te pide me spinza Policía asesina que te mata sin piedad Policía que brilla y te pide megelar ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cuál es la verdad, dime cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que te puede cambiar? ¡Un cuartito! ¡Eso! ¡Becily already! ¡Vamos! ¡Vamos! Con este sábado me lo voy a pasar Tomando en mi casa hasta reventar Ya estoy harto, no quiero salir más Siempre lo mismo, mierda de ciudad Todo este sábado no lo voy a pasar Tomando en mi casa hasta reventar No cambiarán, ¿qué es la situación? Siempre lo mismo, mierda de canción ¡Vamos! 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 ¡Gracias!